hola a todos soy xavi y bienvenidos al canal otro viernes más y vamos a ver que nos ponen gratis esta vez tenemos dos juegos de steam pero bueno vamos a vamos por partes vale tenemos el breadstick lo tengo por aquí arriba lo tengo abierto de qué va esto bueno pues el desplazamiento lateral como podéis ver aquí que tenemos de lo grandito esto la altura más grande ahora vale y bueno para pasar pantallica para mí que estos estos tanta habilidad a mí no me va no tengo tanta habilidad de acuerdo como tenéis atrito no sé que con de que que reseñas tiene recomendado recomendado bueno sencillo y juegazo muy bien pues mira gratis en steam no pone para siempre no han puesto que que no lo que sea por tiempo limitado me refiero de fin de semana vale así que a por él a por él queremos más el ton plan si total si es el siguiente que tenemos gratuito que nos pone que se estima aquí en operar pero es como los virus pero luego nos lo ponen ubisoft de acuerdo o sea que aquí lo tenéis gratuito como podéis ver lo que este es el primer don clancy splinter cell no es el primer splinter cell que bueno esto es de qué es esto play 1 play 2 por lo menos que no me acuerdo ya hace tiempo que juego este juego hace mucho hace un montonazo de tiempo me hasta el español bajo de coña hay un montonazo de splinter cell yo no soy muy fan estos de ocultarme no se me da muy bien a mí ocultarme que más tenemos ahora tenemos los de epic lo de epic tenemos el evil dead que ya os digo ahora es un juego muy sangriento madre mía como podéis ver las imágenes vale que es el evil dead bueno el evil dead viene de una trilogía de películas que hará decirlo en la serie también y también bastante sangrienta todo y en este caso es es un competitivo o sea me imagino que no serán los malos sino que serán los buenos luego ponen cooperativo multijuador y competitivo mira lo tenéis todo a la vez para disfrutarlo luego aquí ya juego gratis pero luego ya meterle aquí bueno esto es la versión deluxe pero esto ya son me imagino que son más personajes madre mía madre mía bueno ponen buena nota eh para que voy a ver que echar las partidillas y vale está en español eso es importante está en español lo tenemos lo tenemos a ver sube hasta aquí pues evil dead no me cagan las fotos porque me cagan las fotos bueno pues nada tengo los vídeos como podéis ver a ver gráficamente está espectacular está espectacular madre mía para level dead no te quedo eh no salgas me voy a quitarlo para que no me salte el vídeo y que otro tenemos pues este Darth Deity Darth Deity que yo sé que lo estaban esperando alguno y de que va esto pues donde garras las pantallitas bueno pues que vamos a hacerle está en español muy bien está en español así me gusta campeones ¿sabéis los Fire Emblem? pues el estilo es este es de rol es combates estratégicos y por turnos a ver si vemos alguna imagen ¿veis? ¡pam! como el Fire Emblem está tonto hoy eh internet es tontino eh pero bueno si os gustan juegos tipo Fire Emblem ya sabéis para adentro es un solo jugador aquí no hay multijugador ni nada Darth Deity ¿eh? voy para donde voy se llama el ratón pues nada pues esto es lo que tenemos para esta semana a la espera que nos pongan a ver en Playstation tenemos cositas también a ver ah bueno si ya los tengo pues ya los he descargado oh han puesto este también en Strayer ah pero en el plus 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 a ver no ya el tío que no no me diría algo en internet no sé por qué porque en verdad sí que tengo Nioh 2 Harry Potter Collection ya los tengo puestos este no sé cuál es pero también me lo he puesto directamente no me he esperado ya tengo el Nioh 1 y el Nioh 2 aún no los he jugado por eso pero bueno mira mal es que falta de tiempo falta de tiempo me da para tanto este me gustaría que lo pusiera el Sifu le tengo ganas y este tengo el primero por pasarme así que que hago el día luego jugaremos pues nada pues hasta aquí el vídeo vale a ver si si ponen con más pepinos también lo estamos esperando aquí juego gratis pero de los grandes grandes estos también a verlo no están mal los que han puesto Epic yo creo que pueden estar bastante bastante bien aparte con tantos juegos que tengo tampoco me da tiempo a jugar tanto es que es así así que oye que nos vemos el viernes que viene vale venga adiós a todos adiós